Oye, vamos a, este, resulta que, yo no sé, luego de estas ideas un poco extrañas que tienen en las empresas, tú recordarás que hace algunos años hubo un reencuentro de la primera generación de la academia. Sí, hace como siete años. Como, sí, ándale, sí, por ahí. En el auditorio. Exacto. Y se agarraron de los pelos, ¿no? Sí, por eso no continuó la gira. Ajá, exactamente, porque hubo pelea entre Toñita, pero Miriam, pero Víctor, pero todos, ¿no? Sí. Y entonces la gira trono, además de que batallaron y no llenaron el Auditorio Nacional, también se tiene que decir, el auditorio estaba a un 70%, más o menos. O sea, estaba mal, ¿no? No habían llenado. Y el auditorio se nota mucho cuando no se llena, ese es el problema. Pues es que le tapan ahí y le ponen como unos hules negros. Pero esta parte, haz de cuenta que los más caros son los que no se vendían. Ah, no, pues ahí, ¿qué le pones? No puedes poner nada. No, y luego no van a pasar a los de atrás, hacia adelante, porque entonces, pues los que pagaron más van a, van a, y con justa razón, pues van a reclamar. Entonces, bueno, se les ocurrió esa idea que al final de cuentas se truncó, ¿no? Pues ahora que traen la idea mágica de hacer el reencuentro de la cuarta generación de la academia, ¿ok? Dice TV Notas que en los ejecutivos de TV Azteca para impulsar la nueva academia, se les ocurrió, y por qué no, nos inventamos un reencuentro de la cuarta, que es de las, es como la segunda de popularidad, ¿no? Después de la primera, y hacemos mucho merquetengue y mucho chuchuchu, chuchuchu, chuchuchu. Y entonces, pues que ya hay lío con tres participantes. Obviamente, los que no han hecho una carrera, pues no dicen no a nada. O sea, los que no han hecho nada en la carrera, pues dicen, sí, 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 ay, te vas a aventar de ahí, del paracay, sí, 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 sí. Y vas a cantar un pedacito de una canción en todo el concierto, sí, 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 sí. ¿Pero quieren a todos o nada más a los más? A todos. A todos. A toda la generación. Ala, pues son montones. Ajá. Este, y, pues ya hay problema primero con Yoletita, mi Yoletita. ¿Qué pide Yoletita? Pues que pide que tiene miedo. Ah, tengo miedo. Que porque tiene miedo de que la abuchen. Ah, no, pues ahí que hacemos, mi Yoletita, pues ni modo de controlar al público. Ni modo de ponernos un bozal. No, pues. Pues como le haces. Puro fanático de Yoletita, pues no. Exactamente. Bueno. Ese es el primer problema, que porque Yolet dice no. Ese es un problema interno ya de Yoletita. Sí, de cómo me va a ir. Entonces no la están convenciendo. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, ¿cómo me va a recibir el público? Pero pues, como decimos, ahí no hay ninguna este. Pues es que sí estaría feo que la abuchen, pero pues es que, como porque, pues la gente, el público ya ha madurado. Yo creo, quiero pensar. Aparte, siento que pasó a ser como hasta de la parte de la cultura pop de este país, ¿no? Como un referente. Y yo no creo que el público la vaya a abuchar. Pero aparte no es como Toñita y Miriam, que tienen sus fandoms. Entonces, el fandom de Toñita le abucharía a Miriam. No recuerdo que Yolet tenga enemigos. Ah, bueno, ahí te va. Pero aparte que, yo digo, pero si Nathaniel Canop canta peor. Ajá. Y ya le aplauden. Bueno. Ay, pues cuando salga Yolet vamos a sentir que es María Calas. Es la moda. Vamos a decir, guau, guau, ¿no? No, no, pero es que pues ahí va a haber otras voces. Está Yuri. Ah, bueno, sí. Erasmo. 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 Bueno, que con Cintia también hay bronca. Que porque Cintia Rodríguez dijo que sí. Que en cuanto le dijeron dijo, sí, 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 ya estoy puesta, ya traigo el vestuario. Y entonces Carlos Rivera le dijo, ¿qué a dónde vas? ¿Qué a dónde vas tan arreglada? El chamaco. Que Carlos Rivera le dijo, ¿y a dónde vas tan arreglada? ¿A dónde tan peinada? Y la criatura, y la criatura. Y entonces Carlos Rivera, que parece que anda muy insoportable con Cintia, pues que no la quiere dejar ir. Entonces ahí el problema es convencer a Carlos Rivera, ¿ok? Ah, ok. Y también, otro obstáculo, Yuridia. No, pues el principal, Yuridia está en los cuernos de la luna, ¿qué va a querer? Que les dijo, ah, sí, 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 sí. Dos millones de dólares. No más. Dos millones de dólares por ir. Como cuando dices, cobro tanto para que no. Para que no. Para que no. Pero aparte es que ella sola gana mucho. Acaba de llenar dos noches el auditorio y tiene otras dos. Pero aparte, pues sería el gancho, obviamente. Pues sí, todo el mundo la vamos a querer ir a ver a ella. A Yuridia y a los de la academia. Así se debería llamar. Y que dicen que Yuridia también puso de condición que no vaya a Yoletita. ¿A poco? Que no quiere. Ay, pues le tiene miedo a Yolet. Pues qué le va a hacer. No, que por los berridos. Por eso, pero ella no la va a escuchar, la va a escuchar. Yo creo en el camerino, en el camerino. Pues que no quiere que vaya a Yolet, que porque con Yolet traía pleito. No, yo no supe, fíjate, yo no sabía. Pero que ellas dos nunca se llevaron bien. Órale, órale, órale. Sí, sí. Pues que hagan un de cada generación que tomen a lo mejor o lo que más sobresaliente y que hagan su gira. Ahora, yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando fui a la gira. Yo fui a la gira de la primera generación y de la cuarta. Y ya me acordé que no venía Yolet. No. Yolet no venía. Pues es que Yolet salió. Peleada. Peleada de la cuarta generación. Sí, que salió en Trifulca. ¿Te acuerdas? Ajá. Que a Doña Guadalupe casi, casi nos la tumba, ¿no? En el zafarrancho. Me acuerdo perfecto que hasta el hermano andaba ahí peleándose a golpes, ¿no? Y entonces me acuerdo que obviamente la que más arrasaba más que Erasmo, pues era Yuridia. Ah, claro. Yuridia era la locura. Ya si le ponen a Carlos Rivera, pues es otro boleto. Ajá. Pero es que Yuridia, wow, impresionante, ¿no? Entonces tenemos esas tres broncas. ¿Cómo las resolvemos? Para que haya reencuentro. No, pues. ¿Cómo ves tú? Mira, Yuridia no va a ir. No, pues es que dicen que no da pa' tanto. Que esos dos millones a lo mejor si fuera RBD. Pues sí. Pero la gira es nacional. No, pues no. La gira es nacional. No, pues mira, Yuridia no va a ir, entonces ya está arreglada la bronca. Nada más convenzan a... Ah, y entonces ¿quién va a querer verlos a los demás? Convenzan a Yolette. Le tengan un psicólogo ahí a un lado, antes de cada presentación, diciéndole, no, no les hagas caso. Tú cantas hermoso, mi niña adorada. Ay, pues que le contraten a Doña Guadalupe. Las mamás son las mejores porristas. Marcelo Froilán, muchas gracias por tu super sticker. Nos manda 99 pesos, gracias. Pero ¿quién pidió este reencuentro? ¿Quién lo pidió? TV Azteca. Ah, porque yo siento que el público no. El público quiere ir a ver a Yuridia y vas y la ves al auditorio, a donde se presente. No, no necesitamos que se junte con 13 nada que verientos. O sí. Seamos justos. Sería bonito para los que vieron la cuarta generación. Mira... Bonitos los atardeceres, no bonitos estos conciertos. Víctor Guerrero, muchas gracias por tu super chat. Dice el señor Cervoni, es otro que se quiere colgar, igual que el señor Adame. ¿De dónde? Pues de que yo supongo que se está colgando de la casa de los famosos, porque ¿quién lo tiene en el entierro? Pues sí. A la nota que vamos ahorita en unos momentos. Gracias, Víctor. Déjale. Cuando los veo grabados, dice Pati, trato de ver todos los comerciales. Muchas gracias, Pati. Tú muy bien, Pati, porque pues de eso se vive. Eso es la YouTube, ¿no? Y Melda dice, hola mis faldilludos, aquí enviando muchos abrazos con esta lluvia. ¿Dónde estás? ¿En Los Ángeles? Oye, aquí también hay mucha humedad, ¿verdad? Y mucha cosa. Por eso no se termina de aliviar uno. Te volvió la tos, ¿no? Sí, me volvió.